Hace una canción sacada del culo y los ticos le tumban el video en YouTube. Por eso tenemos artistas a nivel mundial por pura cacas. Hola, hola, yo soy Diego y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el nuevo éxito de Brian Ganosa, acompañado de videoclip. En tu puta vida. A mí no me gusta tirar mierda, no empiecen. Pero es que para mí hacer este video fue como una obligación. Yo no sé quién está peor, si Melissa Mora o Brian Ganosa. Los dos compiten por el premio al más malo. Y si usted no sabe de qué hablo, denme un segundo porque ya le voy a mostrar. Pero antes, recuerden que quiero llegar a la meta de los 100.000 seguidores en mi canal de YouTube. Así que en este momento te invito a hacer clic en el botón rojo que está en la parte de abajo. Automáticamente quedan suscritos, le dan un like a este video y ahora sí, empezamos. Este es el nuevo éxito de Brian Ganosa. El video se encuentra en la página principal de Brian. Tiene 40.904 dislikes. Y únicamente 2.243 likes. Te voy a decir un secreto. Baby, nos vemos esta noche. Ganosa. Ok. Ok Suave, suave, suave Un segundo, un segundo, un segundo Porque esta mierda se pone mal aquí ¿Quién le grabó la canción? ¿Quién lo ayudó En la composición? ¿No le dijeron Al Mae antes de lanzar la canción Que no se decía, toss me Sino que era, touch me I don't care if you come with a two friends I don't care If you come to a two friends I wanna eat you I don't care If you come with a two friends Honestamente no entendí Pero, ¿qué putas? Yo entiendo cuando la gente no habla inglés Y tiene acento Pero a ver Mae, o sea, usted no puede llegar Y cantar en inglés cuando usted no sabe Lo que está diciendo O al menos no tiene la pronunciación correcta Y se quiere lanzar a nivel mundial Por favor El meneíto Ustedes vieron el meneíto Si la tengo pequeña Me hubiera metido ahí, no sé Un par de calcetines o algo Como para que se mire No sé, como más relevante Que vaya con el cuerpo Pero tanto cuerpo para ese meneíto La cosa se pone mala La, 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 la Les voy a ser muy honesto Esas imágenes que están como en un cuarto metidos Él con las modelos Que supongo que son modelos No lo entendí No lo entendí Creo que todo el video es Él en el cuarto Pintado ahí como fluorescente Y él en media calle En Las Vegas Que de hecho se nota Que el video fue grabado justamente En medio de la pandemia En las calles de Las Vegas Porque no se mira Ni un solo carro pasar Y créanme que en Las Vegas Eso no pasa Dios mío Voy a ser sincero en algo El video del Mae como tal Es una copia de todos los demás videos Que hoy en día vemos de reggaetón Que son viejas casi chingas Bailando ahí Y exhibiéndose su cuerpo Eso es lo que es el video del Mae Lo cual no seamos hipócritas Porque la mayoría de todos nosotros Nos encantan esos videos Y no me vengas a decir que no Porque serían muy hipócritas Sigamos con el video A ver ese piquillo De todas esas cabras yo soy el cabro Wow X también El Mae está usando un léxico Súper costarricense ¿Verdad? O sea es como que El Mae de plano Quería impactar A todo Costa Rica Que es el Mae de canto feo No hay de otra El Mae de canto horrible Una pregunta Algunos de ustedes Sienten que el Mae Quiere como imitar A Bad Bunny Uy que asco Vean 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 eso Vean esto A la vieja Se le pinta Todo el mico What the fuck Que mero pan ocho Escuchen Mae y si Vaya que la saco Del estadio Y bueno Los chicos de como somos De peloteros Y desmadrosos Todo el mundo empezó A reportarle el video A Brian Ganosa Y la gente lo estuvo reportando Como contenido explícito Lógicamente fueron tantos los reportes Que YouTube se tomó el tiempo De verificar el video Y efectivamente Lo tacharon como un video Explícito sexual Gente es el colmo De los colmos Intentaron tumbarme el video Ahí si lo están Si lo buscan directamente En la primer página En la principal Ya no está saliendo Está saliendo Directamente en mi canal Intentaron tumbármelo Estoy diciendo Que yo tengo contenido sexual Y un montón de cosas En eso Así que el colmo De los chicos Como siempre Somos unos pura caca Para apoyarnos Por eso tenemos Artistas a nivel mundial Por pura cacas Hay algo que yo sí le quiero Reconocer mucho a él Y es que él Está en otro país Y él está intentando Hacer lo que Él quiere hacer Él es bailarín Él quiere ser cantante Quiere ser artista Por lo que yo veo De hecho por ahí leí En una entrevista De que él quiere ser actor Si no me equivoco Este El madre tiene huevos Para poder hacer Lo que está haciendo Y el madre la está pulseando Sin embargo Déjeme le digo una cosa No sirve para cantar Usted para cantante No sirve Mae Retírese Siga bailando Que eso se le da muy bien Estoy seguro que este Mae Hace muchísimo dinero En Las Vegas Puede seguir trabajando Como stripper Y hasta ahí Como cantante No le va Así que usted Dígame en la parte De los comentarios ¿Qué piensa de este video De Braden Ganosa? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Usted lo reportó? ¿Verdad que sí? Cuéntame todo en los comentarios Recuerden darle un like A este video No olviden suscribirse En el botón rojo Que está en la parte de abajo Y yo los veo En el siguiente video Bye Hoy voy a portarme mal La noche entera Yo solo quiero una Una, dos, dos ¡Cari! ¡Tiene el balón! ¡Fuera, dos! Yo solo veía el canal De deportes ¡Suscríbete al canal!